Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia de Univine Silvia y te quiero invitar, si tú sabes español, francés y también sabes inglés, pues mucho mejor. Y si no, con que sepas francés y español, te quiero invitar. Univine va a entrar en Francia el 1 de febrero. Es una oportunidad de negocio en la que no tienes que tener inventario, no hay compras mensuales. Es un negocio muy flexible, son cosméticos y productos de cuidado para la piel sin químicos dañinos. Son productos que no te hacen daño a tu piel y tienen todos 14 días de garantía, o lo amas o lo devuelves y todo tiene hasta 90 días de garantía. Si se echara a perder un lipstick o se secó la máscara, puedes devolverlos y te pueden regresar el dinero o te pueden mandar otro producto. Yo tengo puesta la máscara, la máscara 3D, hace las máscaras muy grandes. Me puse nada más una aplicación, te puedes poner las aplicaciones que quieras hasta tenerlas más largas. Son productos, es una compañía que tiene muchos valores de ayudar a la mujer, hacerla crecer, valorarla, hacerla que se sienta con poder y darle confianza a la mujer para que salgan adelante. Lo puedes hacer en el horario que tú quieras, es un trabajo muy flexible. Yo tengo un grupo de entrenamiento en el que te va a ayudar a hacer el negocio y voy a estar para ti para cuando tengas preguntas. Entonces, si tienes algún comentario o algo, me puedes comunicar conmigo a yunigaisilvia.com y con gusto te ayudo. Hasta luego.